Bueno, sí, ayer íbamos con mi marido en auto y vimos que había gente alrededor de un perrito, estaba tirado en el medio de la calle, convulsionaba, por los que estaban ahí no se animaba nadie a tocarlo, pensando que tenía rabia porque babeaba. Y, bueno, llamaron al 911, dijeron que llamemos a alguna veterinaria. La gente que estaba ahí llamó a una veterinaria, el que estaba de guardia no podía salir, así que dijeron llévenlo a alguna que esté por ahí cerca. Bueno, por suerte uno de los chicos que estaba ahí tenía una camioneta, así que lo llevamos a una veterinaria de la vuelta. Y cuando llegamos ahí nos dijo la chica que por los síntomas podría haber sido envenenado y que ya era el segundo que le traían, por eso era la duda también. ¿De qué zona estamos hablando? En Viamonte y Juan Molina, en frente a la farmacia que está ahí. Nadie sabe si puede haber sido algún remedio, si puede haber sido, bueno, se sabe, o se habla por lo menos de un envenenamiento, pero... No se sabe, por supuesto. Decía que podía ser algo que atacaba el sistema nervioso. Al otro perrito que habían llevado tenía dueño, el que nosotros llevamos era de la calle. Y nos decía la veterinaria que el que lo trajo le pareció ver un pedazo de grasa que tenía el perro con algo, con una sustancia azul por encima. Pero tampoco es nada seguro. Pero decía la chica de la veterinaria que si llegaba a haber otro caso tenía que hacer la denuncia, porque ese ya era muy... O sea, ya demasiada casualidad que dos perros al mismo tiempo con los mismos síntomas. ¿Ahí es un lugar que está sucio, ese sector? No, 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 porque ya te digo, está enfrente a la farmacia. El barrio ese es muy limpio, o sea, no se ve nada. ¿No se encontró ningún rastro cerca de pedazos de carne ni nada? No, no, ahí no. Que incluso no sé cuánto hacía que estaba el perro ahí. Nosotros llegamos ya, hacía un rato. Los chicos que estaban ahí decían que lo encontraron recién, pero la veterinaria dice, no, ya ha pasado más tiempo porque el perrito falleció. ¡Gracias! ¡Gracias!